Buenos días o buenas tardes, dependerá del momento en el que veáis esta grabación. Vamos a hablar de arte y prehistoria. Lo primero que podríamos decir es qué entendemos por arte y cuándo surge el arte. Aunque eso nos llevaría mucho tiempo. Voy a dar una definición muy breve. Consideramos arte aquello que tenga un propósito de transmitir algo y que esconda un trasfondo simbólico. De cuándo el ser humano logra construir ese simbolismo y de qué manera y lo que ese simbolismo en cada momento significa nos llevaría demasiado lejos. Eso sería a propósito de otra charla. Vamos a empezar con esta diapositiva que nos muestra cuatro piezas artísticas que he puesto aquí a modo de introducción de diferentes épocas. La primera, arriba a la izquierda, podríamos llamarla una protoescultura. Se encontró en Berkat Ram, en Israel, y en un estrato de 230.000 años antes de ahora. La intencionalidad de esa pieza es la que nos hace pensar que es una pieza artística. Porque también podrías decir, bueno, esto es una casualidad. No, consideramos que tiene una intencionalidad y por ello se entiende que es la construcción de un antropomorfo muy elemental. A la derecha tenemos una pieza de arte rupestre, arte parietal. Es un glotón, un grabado de un glotón, el mejor grabado de glotón que se conoce en arte prehistórico. Está en la Cueva de los Casares, en Guadalajara. Se ha fechado, por comparación estilística, en un posible magdaleniense inicial. Aunque esto es una datación muy aproximada. En los grabados las dataciones son muy complicadas. El glotón es un ungulado, no es un úrcido. Hoy en día existen glotones en Siberia y en Canadá todavía. No está extinto este animal. La ferocidad, el artista prehistórico logró plasmarlo perfectamente. Se ve como salen de la boca esos rayos. Abajo a la izquierda vemos un ciervo muy bonito. Pertenece ya a una época muy posterior. Pertenece a arte levantino. El arte levantino, que está considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, va desde Huesca hasta Almería. Y es un tesoro inmenso que todavía se puede admirar en España, en la península ibérica. Este ciervo se encontró en el río Vero, en un abrigo que se llama Chimiachas. El arte levantino es posterior al arte paleolítico y tiene una cronología muy amplia. Y el último, abajo a la derecha, es ya de un arte prehistórico todavía, pero bastante posterior. Posiblemente de un calcolítico, a la verdad del bronce. Y son antropomorfos elementales, como indalos, que están en la zona de Jaén. Están en la cueva de la Graja, en Sierra Magina. Las dos fotos de la derecha, la de abajo la hice yo y la de los casales la hicimos a un grupo de amigos que investigamos en esa cueva. Vemos aquí un cuadro general del cuaternario para meternos en harina. Y bueno, hay algunas denominaciones que ya están en desuso, pero bueno, puede servirnos. Para ver las culturas diferentes que han producido industrias líticas y arte, tenemos que retrotraernos a los comienzos del paleolítico inferior, que como cronología cultural, el paleolítico inferior se desarrolla a lo largo del pleistoceno inferior y del pleistoceno medio. Hay que ver el paralelo entre cronología cultural, cronología geológica y a su vez el tipo humano que hay en cada momento. En los primeros momentos está el Homo habilis, que era el Pitecantropus, y más atrás el Australopithecus. El Homo erectus es ya un Pitecantrópido y desarrolla ya, tiene ya unos conocimientos de industria lítica un poco superiores. Hay que tener en cuenta que tardó el ser humano un millón de años en poder tallar un útil lítico por un lado y por el otro. O sea, llegar al bifaz. A lo largo de toda esa cronología cultural se desarrolla una cronología geológica muy interesante. Hay glaciaciones e interglaciaciones. Y a su vez dentro de cada glaciación se habla de interestadiales templados. No vamos ahora a detenernos en todas las denominaciones, porque eso tampoco es el propósito de esta charla. Es para que veáis un poco cómo se hace la cronología de toda la evolución humana. Ya en el Paleolítico Medio, la cronología cultural se le llama musteriense. Y ahí el ser humano que existió fue el Neandertal y al mismo tiempo el Cromañón, que somos nosotros. La denominación Homo sapiens sapiens y Homo sapiens está en desuso. Se habla hoy de Homo sapiens y Neandertales y también eso va a caer en desuso, porque el Neandertal era también un Homo sapiens. O sea que hay que hablar de Cromañón y de Neandertal. El Homo neandertalensis, el Neandertal, desarrolló una cronología, una cultura que se llamó musteriense. Y ésta se desarrolló a lo largo de toda la glaciación burmiense, que es la glaciación que, al decir de alguno, todavía estamos hoy en ella. O hemos pasado de esa glaciación a un postglacial en la cual estamos. Después del musteriense, y desde una fecha aproximadamente de 40.000 años antes de ahora, se desarrolla el Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior tenemos las manifestaciones más espectaculares del arte primitivo, del arte paleolítico. A través de cuatro culturas fundamentales, auriñaciense, gravetiense, solutrense y magdaleniense. Y sobre ello vamos a hablar. Después de este Paleolítico Superior, cuando los hielos se van retirando, entramos dentro de otros periodos, como el Epipaleolítico, el Neolítico, el Calcolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Tras de la cual tenemos ya la escritura y ya entramos en las culturas actuales. Eso es el Holoceno. Hoy se habla de que estamos ya en el Antropoceno, porque hemos logrado influir en el planeta de tal manera que lo estamos transformando. Y además, desgraciadamente, lo estamos transformando también para mal, porque el cambio climático y la contaminación son espectaculares. Pero bueno, eso ya sería motivo también de otra charla. Vamos a hablar un poquito de glaciares. Los glaciares que quedan, que son restos de la última glaciación burmiense, se están retirando. Vemos, por ejemplo, el glaciar del Róbano, en el Cantón del Valé, en Suiza, una foto de 1900, y actualmente vemos cómo ha disminuido espectacularmente. Ahí tenemos otra evolución clara del glaciar suizo del Róbano. Y ahí estoy yo, con muchos años menos que un primo mío, en el año 62, dentro de un paso del glaciar del Róbano, el Furka, que se podía visitar y supongo que ahora también se podrá visitar. Vamos a ver cómo podemos definir una glaciación. De acuerdo con la definición dada por la parte de la geología que estudia las glaciaciones, el término glaciación alude a un periodo con casquetes glaciares, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Con esta definición, en la actualidad aún persiste entonces una glaciación, puesto que todavía hay casquetes polares en Groenlandia y en la Antártida, aunque lamentablemente vemos cómo en Groenlandia se van retirando los hielos y el polo norte está dejando de tener hielo. Esta glaciación es la Vürn, que comenzó hace 70.000 años, y ahora estaríamos en un periodo que podemos llamar interglacial, no sabemos, o interestadial, y que comenzó aproximadamente hace 10.000 años. O sea que hace 10.000 años todavía había glaciares muy extendidos por el planeta. ¿Por qué se produce una glaciación? Bueno, abajo vemos una, digamos, exposición exagerada de cómo rota el eje terrestre alrededor de un eje imaginario, produciendo un movimiento que se llama la mutación, y que afecta enormemente al hecho de que puede haber glaciaciones. Vemos un glaciar en Islandia. Las causas del origen de una glaciación, así como la existencia de periodos interglaciares, aún son un tema muy controvertido. Causas. Variación de la excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol. Si disminuye la excentricidad, se produce un periodo interglacial, y si aumenta, pues un periodo glacial. Precesión de los equinoccios. La inclinación del eje de rotación respecto de la eclíptica afecta a la intensidad de las estaciones. La órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia. Cuando pasa por zonas de mayor número de estrellas, es mayor la incidencia de rayos cósmicos, lo que provoca condensación atmosférica y más frío. Variaciones en la actividad solar. Provoca aumentos o disminuciones de la temperatura terrestre. Variaciones en la composición atmosférica. Un aumento del CO2 genera efecto invernadero. En esas estamos ahora. Y esto está provocado por el ser humano. Impacto de meteoritos de grandes dimensiones. Genera efecto invernadero durante mucho tiempo. Dinámica orbital del sistema Tierra-Luna. Erupciones volcánicas que provocan un efecto invernadero. Corrientes oceánicas. Su efecto a favor o en contra depende de la posición de los continentes. Y dinámica de las placas tectónicas y su efecto sobre la corteza terrestre. De modo que hay múltiples causas que pueden producir una glaciación o disminuirla. La cueva de Cosquer es un resultado magnífico de las glaciaciones. Está en la costa mediterránea cerca de Marsella. Y se han confirmado las dos fases de ocupación que sugerían los estudios estilísticos. Una entre el 30.000 y el 25.000 BP, época gravetiense. Y otra entre los 20.000 y los 15.000 solutrense e inicios del magdaleniense. Como veis, hoy la cueva solo es accesible por vía marina. Y se descubrió casualmente. En época glacial, el nivel del mar estaba muy bajo y se podía acceder a ella de modo terrestre. Vemos curiosamente cómo hay pingüinos dibujados. Quiere decir que en el hemisferio norte antes había pingüinos. Hoy no. Se han extinguido. Aquí vemos cómo se accede a ella. Hoy en día, buceando, no hay otra manera. Por ese corredor se llega a la parte que está por encima del agua y pueden verse estas magníficas pinturas de dos épocas distintas del Paleolítico Superior, como hemos visto. Vamos a ver de qué manera podemos datar en la prehistoria. Hay dos dataciones relativas importantes por estratigrafía y por tipología. El arte mueble, o sea, los objetos, las esculturas que pueden encontrarse dentro de un estrato, pues puede, según el estrato donde lo encontremos, podemos fecharla relativamente bien. Ahora, el problema lo tenemos cuando accedemos a una pintura o a un grabado. Hay dataciones absolutas por carbono 14. Se basa en la desintegración exponencial del carbono 14 tras la muerte de un ser vivo. Hay cronologías fiables hasta 50.000 before present. O sea, que para el arte rupestre que tenga, perdón, que haya sido, arte rupestre que haya sido pintado con carbón, con teas de leña, pues, claro, que esas pinturas pueden datarse por carbono 14 bastante bien. Dendro cronología, anillos de crecimiento de los árboles, vale para dataciones hasta 7.000 before present. Termoluminiscencia. Este es un sistema de datación muy interesante que sirve para datar cerámicas o compuestos que hayan sido sometidos a calentamiento o a radiaciones. Sistema potasio-argón, solo para yacimientos sepultados por erupciones volcánicas. Se basa en la desintegración radiactiva del potasio 40 en argón 40. Uranio-torio, desintegración radiactiva del uranio 234 en torio 230. Sirve para dataciones de hasta 500.000 años. Sedimentos glaciares. Es absoluta la estratigrafía glacial porque conocemos la duración de cada glacia genista. Y tasa de rancemización en aminoácidos, restos orgánicos. Cuando muere el ser vivo, los aminoácidos tienden a igualar el número de levógiros al número de dextrógiros. Según sea la relación, se sabe la edad. Se puede llegar hasta el paleolítico medio, en torno a 100.000 años before present. Hablemos un poquito de la datación por termoluminiscencia porque para el arte parietal puede ser interesante. Aquí tenemos un grabado de un uro paleolítico en una cueva de Castellón. La costra de estalagmita que lo recubre se ha logrado datar por termoluminiscencia y así saber por lo menos que el uro pues tiene una datación superior al que nace la costra. El grabado de uro perfilado en blanco a la derecha para poderlo distinguir. Se conoce como datación por termoluminiscencia la capacidad que tienen algunos minerales como el cuarzo y los feldespatos para emitir luz cuando son calentados. El origen de esta emisión es la imperfección de su estructura cristalina que provoca que algunos electrones libres se sitúen en niveles energéticos superiores a su nivel fundamental. Cuando se produce un aporte de calor parte de la energía se transmite a estos electrones, los cuales si se supera un límite de energía pueden escaparse de la trampa estructural en la que se encontraban y descender a su nivel de energía más bajo, emitiendo en ese momento la energía sobrante en forma de luz. Según la cantidad de energía que emitan podemos calcular el tiempo. Datación por carbono 14. Para arte parietal es muy interesante. Aquí tenemos una cueva, la cueva de Chauvet en Francia, que se encontró en 1924, que fue toda una revolución dentro del arte, por cierto, porque claro, hasta ahora, siguiendo las teorías del héroe Agurán, se pensaba que el ser humano fue perfeccionando su sistema, su manera de pintar, de tal manera que en los comienzos del paralítico superior pintaría de una manera muy como un niño y a finales del paralítico superior llegaría ya a pintar muy bien. Esto, cuando se descubrieron estas pinturas en 1924 en la cueva de Chauvet, se pensó que pertenecían a los principios, no, perdón, al final del paralítico superior, al magdaleniense. Sin embargo, se llevaron un chasco, porque por el carbono 14 estas figuras daban unas fechas de 32.000 años, 33.000 años. Esto nos retrotraía al auriñaciense. Quiere decirse que desde los primeros momentos en que el ser humano del paralítico superior empezó a hacer arte, lo debió hacer con todas sus potencialidades. Y hubo quienes lo hacían bien y quienes lo hacían mal. A la derecha tenemos un ciervo de la cueva de las chimeneas, en Cantabria, datado por el carbono 14, de un resultado de 15.000 años BP, o sea, del magdaleniense. Bien, ya hemos explicado en qué consiste esta datación. Cuando el ser vivo muere, su organismo va perdiendo carbono 14, según una ley matemática de carácter exponencial. Y la concentración nos da la edad en cada momento. ¿Cómo vivían estas personas prehistóricas, nuestros abuelos prehistóricos? Hoy se sabe que estos cazadores-recolectores del paleolítico superior vivían en abrigos, en bocacuevas o en cabañas, pero nunca dentro de cuevas, como alguna vez se había dicho. Eso es imposible. Dentro de una cueva no se puede vivir, salvo que tenga aireación suficiente, o sea, entrada de aire por un punto y salida por otro. Si no, al final consumes el oxígeno y te mueres. Así, por ejemplo, ocurrió en la cueva de los Casares, cuando la habitaron los neandertales, que había un punto de entrada y otro de salida. Pero después, a la llegada del hombre de Cromañón, ya no fue posible, pues una de las entradas se cerró con los bloques que cayeron durante el comienzo del periodo glacial burmiense, el Burm III. Esta es la bocacueva de los Casares. Y a la derecha hay una zona donde, si te pones dentro de la cueva y tocas desde fuera, se oye inmediatamente. Ahí debió haber en algún momento una entrada porque se ha excavado en esa zona y se han encontrado restos neandertales, tanto de industria como un metacarpiano. Bueno, en el periodo Burm III, los bloques que cayeron al reventar el hielo, eso provocó un desplome de piezas geológicas que cubrieron esa entrada. ¿Qué útiles líticos utilizaban? Bueno, aquí vemos toda una evolución. El oldubayense es un periodo del paleolítico inferior. El achelense ya es un periodo del paleolítico inferior más evolucionado, con bifases. El musteriense es un periodo del paleolítico medio, del hombre neandertal. Y abajo, las piezas ya más perfeccionadas del paleolítico superior, que las tenemos a la derecha. El oriñaciense, que tenemos abajo, es el primer periodo. El gravetiense le sigue, el solutrense y el magdaleniense, en donde vemos ya útiles óseos que han llegado hasta nosotros. Seguramente tenían útiles óseos también en otros periodos anteriores, pero no se han conservado. Aquí tenemos ya, más en detalle, el hombre neandertal llegó a ser un constructor de útiles líticos muy, muy, bueno, ya útiles muy evolucionados. Abajo tenemos útiles de la oriñaciense, que es el primer periodo del paleolítico superior. Y realmente hay ciertas similitudes. Debieron coexistir hombres del oriñaciense y del musteriense. En los últimos momentos se sabe que el hombre neandertal y el hombre cromeñón tuvieron relación. De hecho, dentro de nuestro genoma hay trozos de ADN que tienen origen neandertal. Muy poquito, pero hay. Aquí ya, un poco más en detalle, en los útiles líticos del gravetiense, que se caracterizan por ser así, tanto alargados. El solutrense, por tener una talla muy, muy perfeccionada. Aquí tenemos puntas y aquí puntas de flecha. En el magdaleniense se llega ya a una perfección lítica bastante grande. Hay que distinguir entre buriles, raspadores, en fin, toda una serie de útiles para distintos usos. Y tanto en el solutrense como en el magdaleniense se conservan, estamos hablando de 20.000 años, piezas óseas, agujas de coser para sus trajes, para de abrigo, arpones para pesca. Y aquí tenemos un percutor para lanzar lanzas de casa, algunos muy bonitos, decorados. Bueno, arriba pongo que el arte paleolítico surge y se desarrolla a lo largo del paleolítico superior. Habría que decir que se desarrolla. Surgir todavía no lo sabemos muy bien. Porque se han descubierto algunas piezas anteriores, muy pocas, que ya evidencian de alguna manera que hubo, si no arte, si un intento de hacer arte. Pero sí que realmente en toda su plenitud surge, por lo que sabemos, hasta la fecha en el paleolítico superior. Dividimos el paleolítico superior en varios subperiodos por la diferente industrialítica de cada uno, como ya hemos visto. Pero en los que distinguimos también, y no sin dificultades y bastantes polémicas, diferencias estilísticas en la pintura y en el grabado. Los cuatro periodos fundamentales del paleolítico superior son el auriñasciense, el gravetiense, el solutrense y el magrareniense. Y van, el auriñasciense aproximadamente de unos 35.000 before present, pero habría que ir para atrás un poco. Ya veremos por qué. A 30.000 años. El gravetiense de 30.000 a 22.000. El solutrense de 22.000 a 17.000. Y el magrareniense, el más reciente dentro del paleolítico superior, de 17.000 a 10.000. Y en los 10.000 años es cuando ya se retiran los hielos y ya empieza a haber una ocupación mayor del territorio y una evolución del arte. Bueno, está en revisión el origen del arte. Los últimos descubrimientos en la cueva de Nérgica parecen atestiguar que los neandertales ya hacían arte. Bueno, esto está muy cuestionado. A veces se dice que sí, a veces que no. No, es una polémica interminable. Por ahora no tenemos resultados definitivos. Aquí pongo algunos posibles precedentes artísticos. Aquí a la derecha tenemos un hueso de Bildschinsleben en Alemania que está fechado, a haberse encontrado en un nivel de 350.000 años. O sea, estamos hablando de finales del paleolítico superior. Es un hueso de elefante decorado con rayas grabadas paralelas. Pero puede no ser intencionado. Este sí que tiene pinta de ser intencionado y es el que había puesto yo en la primera diapositiva. Es la llamada Venus de Berekat Ram. Hallada en Israel en un nivel también achelense, de finales del paleolítico inferior, de 230.000 años. Es una piedra volcánica. Puede ser casual, pero aquí sí que se vislumbra una mayor posible intencionalidad artística. Abajo a la izquierda tenemos un molar de mamut hallado en Tata, en Hungría, de 100.000 años before present. Con un nivel musteriense, o sea, lo hizo un neandertal. Está labrado y moldeado de forma oval. Cabe en la mano y había sido pintado con ocre rojo. Aquí sí que hay una intencionalidad clara. Y una placa de Cuneitra, en Siria, de Silex, de 54.000 años. Musteriense también, con signos y círculos. Y en ese sitio convivían neandertales y cromañones. Aquí tenemos una pintura muy curiosa. Cuneitra pertenece a la cueva de Nerja y son focas. Se dató inicialmente en 12.000 años before present, por tipología. Pero recientes estudios del profesor Chan Chidrián, datando por carbono 14, los carbones próximos a la pintura, hicieron 43.500 y 42.000. Claro, entonces, ¿quiénes hicieron estas pinturas? Aquí pongo yo que tuvieron que ser los neandertales, pero ha vuelto a abrirse la polémica y dicen que no. Dijeron en un principio que sí, incluso el profesor Chan Chidrián, pero el profesor Chan Chidrián se está echando para atrás ahora mismo. Parece que no fueron los neandertales, sino que fueron los cromañones de la oriñaciencia, que ya estaban ahí. Bueno, pero los cromañones de la oriñaciencia, que yo sepan, no se da tan en Andalucía hasta unos 30.000 años. ¿Es el arte rupestre más antiguo encontrado en todo el planeta? Veremos luego que no, que se ha encontrado después del descubrimiento de Nerja, otro más antiguo. Para intentar comprobar la relación del carbón con la pintura, se tiene previsto datar una capa de calcita que existe sobre el pigmento por la termoluminiscencia de la cual hablamos antes. Y en eso están. Yo todavía los resultados definitivos no los conozco. Aquí tenemos al profesor Chan Chidrián en la cueva de Nerja, con su cara feliz. Y no sabemos si esta es la primera obra de arte de la humanidad. Estamos trabajando en una línea de investigación, dice él, puntera a nivel mundial, en la que participamos varios equipos internacionales. Hay que ser cauto, vamos despacio, las hipótesis nos conducen a ello, es posible que estemos en el origen del arte y que además haya sido confeccionado por los neandertales. Pero mis últimas noticias es que no, que se echa para atrás. Ahora mismo se cuestiona esta afirmación. Aquí tenemos la primera obra de arte rupestre de la que tenemos constancia. Ha sido datada en 44.000 before person, un poco antes de las anteriores. Ha sido encontrada recientemente en Sulawesi, en Indonesia. Se ve a un animal perseguido por unos cazadores que están a la izquierda, pequeñitos, pintados de forma esquemática. Bien, ¿cómo pintaba? Bueno, aquí tenemos a la izquierda una imagen sacada de un libro de Joaquín Vaquero Turcios, que se llama Maestros Subterráneos. Joaquín Vaquero Turcios se metió en una de las cuevas no pintadas del castillo, porque en el castillo hay un montón de cuevas, no sé si hay siete en total, de las cuales cuatro tienen pinturas rupestres paleolíticas, pinturas y grabados, que son las monedas, el castillo, las chimeneas y la otra no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, ya me saldrá. Aquí el pintor traza un dibujo con una lámpara grande de tres mechas apoyada en el suelo. Si es diestro habrá de colocarla a la izquierda y fuera del alcance de su vista para evitar el deslumbramiento, y si es zurdo la colocará a la derecha. La lámpara llevaba tuétano de vaca, que no deja marca, no deja señal de hollín. Yo he estado dentro de cuevas con tuétano de vaca, iluminando, da una luz fría, perfecta, para poder ver grabados y pinturas, y no deja restos de hollín. Por eso en muchos lugares donde hay pinturas y grabados no hay restos de hollín, porque antes se pensaba que entraban como con una antorcha. Pues no, no iban con una antorcha. ¿Cómo pintaban? Vamos a ver. ¿Las mujeres pintaban o eran los hombres o pintaban ambos? Bueno, el disolvente era agua rica en calcio. Disolvían óxidos de hierro para el rojo, bióxido de manganeso para grises, hidróxido de hierro para el amarillo, y usaban directamente sin disolver carbón vegetal para el negro. Aquí tenemos a la derecha las lámparas de piedra que utilizaban. Esta fue hallada en la cueva de Lasco. Y es muy posible que muchas pinturas fueran hechas por mujeres, y eso se ve muchas veces en... Bueno, o se vislumbra, que pudieron. En el estilo, en la forma, en la delicadeza. ¿Cómo grababan? Bien, aquí tenemos un caballo grabado con el dedo sobre arcilla blanda de la cueva de Chauvet. Y tenemos en la cueva de Los Casares un antropomorfo nadador, abajo a la izquierda, grabado con buril sobre piedra. Vemos aquí como un ser humano tirándose al agua. Y en la cueva de Los Casares a la derecha también tenemos un grabado filiforme muy fino de lo que pudiera ser un hombre pájaro. También encontramos modelado en arcilla. Esto se ha encontrado en Francia, en la cueva de Tup de Daubert y en la cueva de Bedellac. Aquí tenemos bisontes y bisonte. También hay bajorrelieves. Aquí tenemos dos Venus, una en la Dordogne, en Francia, las dos de la Dordogne. Una de la Bripotot y otra de la Venus de la Husserl, de medio metro aproximadamente. Y esta de seis centímetros, muy pequeñita. Y también un caprido, muy bonito. Abajo se distingue muy bien. También de la zona de la Dordogne, donde hay múltiples manifestaciones artísticas, del Paleolítico. Aquí tenemos un antropomorfo itifálico del magdaleniense, en la cueva de Saint-Serk, en la Dordogne. Aquí vemos perfectamente cómo se le distingue el falo en orden. A la derecha, un prótomo de caballo de época solutense encontrado en la cueva de Parpalló, en Valencia. Aquí sí se ha podido datar bien, porque estas piezas han aparecido dentro de la cueva en diferentes estratos. Y abajo, en hasta de reno de la cueva de Lavash, en el Valle del Ariash. Un hasta de reno preciosa, con unos ciervos grabados. Un reno, ¿no? Es un reno. En bulto redondo, tenemos aquí varias piezas muy bonitas. Un pájaro y un cervatillo de un percutor, de un propulsor, encontrado en Francia, de época magdaleniense, de finales del Paleolítico Superior. A la derecha, un glotón precioso. Una pequeña escultura en marfil de mamut, hallada en la zona de Guadalajara, en Val de Sotos. Abajo a la izquierda, tenemos una Venus muy rústica, pero es que tiene nada menos que 35.000 años. Está hecha en marfil, encontrada en Alemania, en Hohlefels, en periodo grieñaciense. Y a la derecha, también, está la de Hohlefels, y luego otras, una de Dolnivel Toniche, en Guadalajara, y otra de Willendorf, en Alemania. Aquí tenemos una, encontrada en Francia, la dama de Brassenpuy, de marfil de mamut, en época gravetiense. Y aquí se ha hecho a la derecha una reconstrucción del aspecto que pudo tener la mujer representada por esta dama. Bueno, claro, eran como nosotros, 24.000, bueno, pues cromañones, ¿no? Aquí tenemos varias Venus, una encontrada en Eslovaquia, de época gravetiense, una en Italia, en la cuadra del príncipe, en Grimaldi, una en Rusia, en marfil de mamut, otra en la República Checa, la Venus de Willendorf, en Austria, dije antes Alemania, perdón, es en Austria, de piedra caliza, y la Venus de Les Puig, en Francia, de 26.000 años, before present. Otra de Sabiñano, en Italia, otra de la Dordogne, la Venus de Tursac, otras de Afdebo, en Rusia. Bueno, es interesante ver cómo esta cultura del Paleolítico Superior se extendía desde el norte de la península ibérica hasta el lago Baikal. Y era una cultura uniforme, una cultura muy parecida. Eran grupos de cazadores que se comunicaban entre sí, seguramente, claro, para combatir la endogamia, y que, culturalmente, tenían muchas aproximaciones. Por otra parte, el tipo de cultura sabemos que está muy vinculada al modelo económico en el que se está. Ellos eran cazadores, reconectores. Sabemos también algo de su música. Los neandertales ya tocaban la flauta. Una gran sorpresa. Esta flauta fue hallada en Eslovenia hace 45.000 años, localizada en un contexto neandertal. Aquí tenemos otra flauta. Esta es de la cueva de Geisen Klösterle, dentro del yacimiento de Holefels, donde aparecieron estas Venus. Una de las flautas es de hueso de buitre leonado y las otras tres de marfil. Y se han podido datar en periodo auriñasciense, el primer periodo del Paleolítico Superior. A partir de múltiples fragmentos han logrado ser reconstruidas. En un trabajo improbó, porque eran muchas las piezas, tardaron, me parece que cerca de un año o dos, en reconstruirlas completamente. El tamaño de las Venus es de 60 milímetros. El tamaño de la flauta es más grande. La de hueso de ave de tres agujeros de 21,8 centímetros. La vida sexual. Bueno, pues aparecen grabadas vulvas, aparecen grabados penes y también penes en bulto redondo. Representaciones fálicas en diferentes cuevas. Aquí tenemos una de Poitou, magdalenienses, en época magdaleniense. También pintura de pubis y de la vulva, de la misma cronología auriñasciense, mucho más primitiva. En la Coda de los Casares tenemos el grabado parietal de un coito, presumiblemente ritual. La cronología estimada, solutrense. Una escena polémica, que ha dado lugar a otras interpretaciones, pero parece la más clara, un coito. Ellos representaban los seres humanos con formas animales a veces. En esta misma cueva, en la Coda de los Casares, aparece una máscara de mamut, con un mamut, digamos, lateral a la izquierda, y con un antropomorfo extraño a la derecha. La escena completa es esta. Aparece un coito a la izquierda, la máscara de mamut, en el centro, y a la derecha aparece un antropomorfo, que pudiera ser una mujer embarazada, con un caballo, y hemos descubierto un antropomorfo saliendo. O sea, es un parto realmente. Yo estuve en el momento en el que ese descubrimiento se hizo. Este dibujo compone una hipotética escena completa. Según Jordá, uno de nuestros más grandes arqueólogos, se trata de una hierogamia. Iluminando desde un punto determinado se ven el coito, el chamán o brujo con máscara de mamut y el parto. Iluminando desde otro punto se distinguen el mamut lateral y el antropomorfo con cara de perro. pertenecen, por tanto, seguramente, a épocas diferentes. Cronología probable solutrense. ¿Por qué? Porque primero, el surco del caballo se prolonga en el glúteo del antropomorfo. Estuvimos cerca de un día entero para poder dilucidarlo. El caballo es un ecuus casariensis, una especie que se extinguió hacia el 20.000 before present. Vida sexual, escenas de coito. Aparte de la citada de los casares, aparece uno en la marche en una plaqueta magdaleniense y hay otra en otra plaqueta magdalenense de Enlen, ambas en Francia. En Lecón-Barel, una cueva muy interesante que está en la Bordoñe, vale la pena visitarla, aparecen antropomorfos femeninos y vulva. Cronología probable, magdaleniense. Representación de animales. Bueno, conocemos los famosos guisontes de Altamira en una cueva policroma que hay que hay no hay muchas cuevas policromas. Está Altamira, Shobet es parcialmente policroma y en Rufignac vemos aquí una magnífica representación de mamuts. En la cueva de Shobet ve como representaban el movimiento, ¿no? poniendo los cuernos del rinoceronte de esa manera y también el cuerpo. Volvemos a Shobet donde vemos representados huros y caballos en Nio un cáprido precioso en el Buxu de época solutrense caballos que se parecen mucho a los de los casares y en Cunac de época gravetiense tenemos unos ciervos gigantes ya extintos. Estos ciervos gigantes con jiva son animales que ya se han extinguido. En los casares hay un cuervo muy raro los cuervos son un poco frecuentes aparece en el seno del fondo en la cueva de Nio hay una comadreja que no se puede ver porque está en una zona de la cueva que no es visitable hay que atravesar una especie de riachuelo profundo dentro de la cueva y no se permite ir. En Shobet también aparece un búho y el glotón famoso que aparecía en la primera diapositiva un grabado de la cueva de los casares. Estos son animales poco frecuentes en arte paleolítico en Foscoa que vale la pena visitarla es arte paleolítico al aire libre hay una escena de copula de equidos aquí se ve la cabecita del macho encima de la hembra cronología probable del solutrense en la cueva del Parpayó vemos aquí una plaqueta de piedra caliza hallada a 6 metros de profundidad un estrato del solutrense medio dibujo del grabado en estilo filiforme es precioso porque se ve una cierva amamantando a su cervato la cueva del castillo vemos aquí un bisonte brujo en un soporte estalagmítico y cuando iluminamos nos damos cuenta de la figura es de cronología magdaleniense aquí tenemos una escena de caza que antes le vimos pero ahora vamos a ver más en detalle es un asta de reno de la cueva de la Vash en el valle de la Vies donde está también la cueva de Nio vemos en el asta de reno un reno y detrás unos antropomorfos unos cazadores en la cueva de letro afrer vemos la famosa escena del brujo musical se le llama así aunque no sabemos presumimos que es un chamán con un vestido de ciervo y tocando una flauta y delante unos ciervos ya hemos visto la hierogamia de la cueva de los casales y en los casales también aparece una mitografía acuática vemos a la izquierda un ser humano tirándose a un lago donde hay unos peces en la cueva de los casales es la cueva donde más peces grabados aparecen curiosamente a la derecha vemos una especie de mamá papá y el niño dentro de un lago es que cerca de la cueva de los casales debió existir un lago que al hundirse toda una pared y luego ya quedar solo el río pues en ese lago pues debieron bañarse y ahí eso responden estas escenas naturalmente en épocas templadas ahí estamos en la cueva de Lavash y la cueva delante de la cueva de Lavash un grupo de amigos de una asociación que hicimos de arte paleolítico en esta cueva de Lavash aparecen muchas piezas de arte mueble y en la cueva que está enfrente la cueva de Nío curiosamente todas las escenas son de arte parietal esto nos induce a pensar que los rituales en una cueva y en otra debieron ser diferentes en la cueva de la pileta hay una galería lateral que no se suele visitar y a la cual se accede de una manera un poco más complicada hay que bajar por una forma un poco escabrosa y abajo hay unas pinturas un tanto enigmáticas hay que tener en cuenta que los ideomorfos o sea aquellas pinturas que no tienen una representación directa de animal o de plantas o de seres humanos sino que no se sabe qué demonios son son la mayor parte de las representaciones de arte paleolítico para ellos tendría algún significado que nosotros pues podemos imaginarnos lo que queramos pero bueno aquí por ejemplo en el camarín este del Tito Bustillo se le ha llamado el camarín de las vulvas pero hay otros hay otros autores o otros estudiosos que estiman que no son vulvas que son pezuñas de caballo bueno pues aquí en la cueva del castillo hay muchos tectiformes y en la cueva de Altamira aparecen también muchos claviformes hay muchas formas distintas que aparecen en distintas cuevas las manos las manos en positivo y en negativo aparecen en muchas cuevas paleolíticas aquí tenemos una de la Patagonia la llamada cueva de las manos que está fechada en 10.000 años en la cueva del castillo en Cantabria hay un friso llamado friso de las manos y en la cueva de Mal travieso en Cáceres también la gran cámara de Chauvet esto es una maravilla aquí aparecen rinocerontes aparecen felinos aparecen uros hay muy diferentes animales dentro de todo este panel espectacular también hay otro gran panel en la cueva de Tito Bustillo en Asturias merece visitarse aquí tenemos ese panel explicado visto más en detalle con caballos con ciervos aquí estamos en la cueva del Morrón para entrar a la cueva del Morrón hay que hacerlo a través de una gatera de 6 metros y se accede a esa cueva pequeña pero muy curiosa donde hay dos pinturas que además para verlas hay que meterse dentro de un a su vez otra vez dentro de una zona muy estrecha pudo haber un derrubio porque es una zona sísmica y entonces las placas donde estaban pintadas se cayeron vemos dos cápridos uno negro y otro en rojo vamos a pasar ahora a un arte diferente al arte levantino una vez que se retiraron los hielos y el ser humano ya dejó de no dejó de pintar y grabar en cuevas porque dentro de la cueva de la pileta por ejemplo hay muchas pinturas de épocas posteriores al paleolítico digamos que dejó de pintar de una manera determinada y dejó de tener una economía determinada pasó de ser cazador recolector a seguir siendo cazador y seguir siendo recolector pero al mismo tiempo lentamente a dedicarse a la agricultura y a la cerámica aquí tenemos la del valle del vero que vimos en la primera diapositiva el llamado ciervo de chimichas y otros ciervos del barranco de Calapatá en Huesca aquí tenemos múltiples pinturas de arte levantino la de izquierda en Valencia es espectacular una escena de casa es una maravilla a la derecha tenemos la escena de la recolección de la miel de la cueva de la araña está muy deteriorada muy deteriorada en la valtorta tenemos también toda una serie de abrigos que vale la pena visitar donde hay escenas de casa con una cronología claro ya más reciente estamos hablando de 6.000 a 5.000 BP o sea hemos saltado de 10.000 años a 6.000 o 5.000 años Villar del Humo es una zona que vale la pena visitar también es una maravilla en Cuenca está en el barranco en la zona de las cuerdas en la sierra de las de las cuerdas creo que se llama y ahí hay pinturas muy bonitas de época bueno pues naturalmente de época neolítica o posterior aquí vemos un toro que es una maravilla posteriormente a este arte figurativo tan bonito de diversos lugares de la península ibérica tenemos un arte más esquemático que ya tiene una cronología más reciente y está disperso por la península aparecen en Jaén en las Batuecas en Ciudad Real en Almería un montón de cuevas con antropomorfos esquemáticos aquí vamos a hacer una comparación una comparación entre el arte paleolítico y el arte levantino y el arte esquemático perdón tenemos arriba a la izquierda ciervas de la cueva de Cobalanas en Cantabria de época solutrense esta es una cueva que vale la pena visitar es muy interesante a la derecha tenemos representación de ciervos en un bar en el barranco de la Valtorta en un abrigo es una escena de casa muy curiosa y a la derecha de arte esquemático tenemos un ciervo de la cueva del Bacinete en los barrios en Cádiz veis la evolución abajo tenemos caballos de arte paleolítico de la cueva de Chauvet en Francia a la derecha un caballo en el abrigo de Minatera en Albacete y a la derecha en arte esquemático una escena de Doma de Villar del Humo en Cuenca y ahora difícilmente podréis adivinar dónde están estas pinturas podrían pertenecer perfectamente a arte levantino pero no son de Tassili al sur de Argelia cerca de Tamanrasen si las comparamos con las pinturas de arte levantino de la Valtorta pues tenemos que son muy parecidas pertenecen a una época en donde esas culturas o tuvieron contacto o debido al tipo de economía que tenían pintaban de una manera muy parecida y por último aquí os muestro una preciosa pintura de un uro del final del sol utrense en época paralítica de la cueva del castillo y pongo una frase de Malika Hashid una doctora en historia del arte de Argelia que creo que no sé si todavía da clases en la universidad de Marsella dice en un mundo donde los mercados reinan se olvida que la verdadera riqueza de una nación se mide por su nivel de sabiduría y esta sabiduría pasa por su memoria histórica bueno espero que les haya gustado y que esto dé pie a continuar con nuestras indagaciones y nuestros estudios del arte de nuestros abuelos de los que vivieron en el paleolítico en el neolítico en el calcolítico y en la edad del bronce